El trabajo que ha sido confirmado con COVID-19, esta persona en este momento está en cuarentena y en este momento nos encontramos bajo los protocolos de la provincia. Desde anoche nos han pedido un listado, digamos, que informáramos para aislar el sector y ese sector no está trabajando en este momento. Obviamente nosotros desde el momento cero porque estamos trabajando, hemos tomado y extremado todas las medidas que han estado a nuestro alcance, pero en este momento todos estamos dispuestos, tenemos la confirmación y estamos bajo el protocolo en este momento de la provincia y haciendo, digamos, todo lo que nos indican las personas que saben del tema. ¿Se trata de un hombre de qué edad? No, es una compañera de trabajo joven, sí. Una mujer joven. Es una mujer joven, sí. Gustavo, para tener detalles, ¿cuántas personas trabajan aquí en la cooperativa? Son en forma directa, en relación a la dependencia, 115 personas aproximadamente, y en forma directa aproximadamente unas 70 personas más, gente de transportista, seguridad, gente de informática, y bueno, distintos fines relacionados a la actividad. ¿Y esta joven en qué área específica se desarrolla? Esta chica se encuentra en el área referida a la venta. En el caso son operadores telefónicos que toman los pedidos vía teléfono o bien los que entran vía web. ¿Con cuántas personas comparte el espacio de trabajo? Y el espacio lo comparte alrededor de 15 personas. ¿Esas personas están aisladas ahora? Claro, a partir de la confirmación del caso positivo ayer a la noche, hasta ayer trabajaron la mitad de la gente, sobre todo algunos que tuvieran algún síntoma, algún resfrío o algo, que era bastante común en esta época, bastante común en general. Ya ayer a la tarde no se lo hizo venir, ¿no es cierto? Y hoy a la... ya a partir de la noche, a partir de la confirmación, bueno, nos dieron la orden de la parte sanitaria de la provincia de que ese sector había que ponerlo en cuarentena y creo que le van a hacer el hisopado a todos. ¿Cómo se encuentra la joven? ¿Qué saben ustedes del estado de salud de ella? Sí, ella aparentemente, no sé hasta este momento, sea anoche lo que le sucedía, ella fue por un síntoma fuerte de sinusitis, que aparentemente, por lo que tengo entendido, le ha agarrado otros años, porque ella es ciclista, hace... y parece que eso siempre todos los inviernos la embroma, diríamos, de la parte de sinusitis. Pero, bueno, este año se fue por la sinusitis, por protocolo en la clínica, le llaman a que haga eso y, bueno, finalmente la medican por la sinusitis y finalmente cuando después le informan que tenía un resultado positivo del COVID-19. ¿Está internada? Sí, está internada, la llevaron al hospital de La Bajada. ¿Hay algunas medidas más que van a implementar? O sea, ¿se evalúa el cierre de la empresa? En este momento estamos a disposición de la parte de epidemiología de la provincia. Vamos a hacer ya para tarde, desde anoche, todos los pasos, más desde ayer a la tarde, y estamos a disposición de ellos, que son los que estaban. O sea, a partir, digamos, del análisis del sector, ahora pienso que nos van a ir indicando los pasos a seguir. Gustavo, ¿aquí llegan viajantes? Claro, el problema es que nosotros estamos trabajando desde el momento de que fue como una actividad esencial, desde el momento de que surge la cuarentena ya por mediados de marzo, y, bueno, los cuidados los estamos tratando de tener desde ese momento, sobre todo por el tema de los transportes, que llegan todos de Buenos Aires. Pero, bueno, al transportista, es un ser humano, no lo podemos dejar en la esquina, entra con los camiones, obviamente le tomamos la temperatura, le exigimos el barbijo, tratamos de no solamente firmarle, la gente de la recepción les firma las facturas o los remitos, pero sin tener demasiado contacto, pero lo cual es imposible no tener algún contacto. Lo mismo pasa con los transportes, con los transportes que son, nosotros repartimos en tres provincias, y todos los días hacemos, vamos a dos veces por día a las tres provincias. Entonces son entre ocho y nueve transportes que vienen al mediodía, después de las doce, y después de las diez de la noche. Por ejemplo, dos o tres días tuvimos un caso en Federación, de un viajante de allá, de un transportista de allá, que nos... Disculpame. De un transportista de allá que tuvo un caso por haber llevado un... En un momento libre llevó a un paciente a hacer un estudio, un paciente que estaba haciendo un tratamiento crónico en Buenos Aires, y bueno, se contagió. O sea, todas las recomendaciones y todas las medidas de seguridad que podemos adoptar de desfumiliar con agua diluida en lavandina, todos los vehículos debajo de rueda, adentro, el hecho de tomarle la temperatura, hacerle olfatear a la gente, que es un buen síntoma, lo estamos haciendo desde el momento cero. Ya el hecho de que el virus nos venga de afuera es imposible, porque para asegurarnos eso habría que tener un compartimento cerrado, que la gente esté acá, y desde marzo hubiera tenido que estar acá adentro y sin salir. Lo cual todos somos proclives de agarrarnos el virus fuera de acá, ¿no es cierto? Gracias.